Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa Quizás el discurso más esperado de todo el planeta Tierra Nayib Bukele, sin duda, como panameño lo digo, el mejor presidente de América Latina ¿Verdad? El mejor, sin lugar a dudas y con diferencia Otra vez, dando cátedra, incluso Elon Musk lo está publicando aquí en este video Vamos a reaccionar a un Nayib Bukele histórico que vuelve a dar cachetadas de sabiduría Ante unas Naciones Unidas que todavía le falta mucho para llegar a ser lo que todos esperamos Unas verdaderas Naciones Unidas Dale play, let's go Como salvadoreños reconocemos estos síntomas de la decadencia cuando los vemos Porque hemos pasado por todos ellos Vivimos las etapas de la caída de nuestra nación una por una Y estamos viendo esas mismas etapas, una de más, pero esta vez a escala global A escala global No podemos ni deseamos decirles a otros países lo que tienen que hacer Cada país debe tomar sus propias decisiones Me encanta la autodeterminación que aquí está compartiendo en su sentir Nayib Bukele Y hacer lo que sea mejor para su gente Solo podemos ofrecer una palabra de advertencia de un amigo que ha pasado por una época oscura Y ha librado la batalla de su vida para salir de ella No podemos cambiar el curso del mundo El Salvador es un país demasiado pequeño Somos de hecho el país más pequeño de todo el continente americano Mira tú En el continente, porque sin contar las islas, claro no El más pequeño del continente En tierra firme Esto es mucho más grande que nosotros Y de hecho es más grande que cualquier nación No podemos prevenir los tiempos oscuros que se avecinan Pero lo que sí podemos hacer Es convertirnos en un pequeño refugio Ante la tormenta que se aproxima Y mantener la esperanza Me encantan las palabras de Nayib Bukele tirando puro facto En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición No censuramos opiniones No confiscamos bienes de quienes piensan diferente No arrestamos a las personas por expresar sus ideas En El Salvador tu libertad de expresión Así como tu propiedad privada siempre estarán protegidas Excelentes palabras tranquilizando al pueblo Y mandando a Kinder A todos los haters En El Salvador progresamos la seguridad De nuestros ciudadanos honestos Sobre la comodidad de los criminales Algunos dicen de que hemos encarcelado miles Pero la realidad es que hemos liberado a millones Tremendas palabras Dicen sus haters Que ha encarcelado a miles Pero él ha liberado a millones Que estaban esclavizados Tenían que esconderse Tenían que vivir encarcelados en su propia casa Por temor a la ola de violencia y extorsión Que había por parte de estos grupos organizados Ahora son los buenos Los que viven libres Sin miedo Con sus libertades y derechos humanos Totalmente respetados Así es Verdaderamente Ahí están las palabras Ahí están las palabras de Nayib Bukele Una vez más Llevando a todas las Naciones Unidas a la escuela Desde primer grado Desde Kinder Los lleva a todos para que aprendan Para que aprendan Y todavía no aprenden Definitivamente me siento Sumamente Agradecido con Dios De vivir en la era de Nayib Bukele Saber que un presidente bueno Si es posible Haciendo historia En El Salvador En Centroamérica Y en el mundo Como panameño Envidiamos A un presidente ¿Verdad? Tan espectacular como Nayib Bukele Indudablemente Ojalá en mi país Panamá Tengamos un presidente así Grandes palabras Hablando alto y claro Sin temor Sin miedo Ojalá que esto le sirva de lección Al resto de gobernantes De América y del mundo You know Bra